Espero que todos estén bien. El Enterprise escapó cuando caímos al agua. Están a salvo, Jill. Seguro vieron el hielo y el camino. Solo nos queda esperar. Esta es la segunda vez que Bernabás me derrota. No puedo hacerle ni un rascuño. Entonces, tal vez deberías hacer lo que dijo y entregarte a su señor. Pero no vas a hacerlo. El Clive que conozco jamás lo haría. Eso dices. Pero me conoces de verdad. Si lo que dijo Bernabás es cierto, entonces... soy más monstruo que humano. Y cada vez que invoco las llamas de Ifrit, quemo las cosas que me hacen ser quien soy. ¿Eso crees? Piensa en cómo has usado ese poder en todas las personas que has salvado. No importa cómo o quién te lo haya dado. Solo importa cómo decides usarlo. Y decidiste usarlo para el bien. ¿No es así? También lo he usado para matar. ¿Y si ese es mi propósito? ¿Y si es lo único para lo que sirvo? Sigue siendo la misma persona con la que crecí. Siempre dispuesto a salvar a todos los que te rodean. Y siempre tan solo. Porque no te has dado cuenta de a quién debes salvar en primer lugar. A ti, Clive. A ti. Nunca te has preocupado por salvarte a ti mismo. A mí mismo. Creo que no tengo salvación. Todos tenemos salvación. Siempre y cuando queramos aceptarla. luchas para sobrevivir. Y sobrevives para poder proteger a tus seres queridos. Es lo que haces. Lo que siempre has hecho. Y sé que eso no va a cambiar. Así que déjame ayudarte. Para que puedas protegernos a todos. ¿Estás seguro? Sí. Sí, eso es lo que quieres. Yo... No te preocupes. Lo es. Esta carga... Con esto podrás llevarla por ti solo. Pero no estoy solo. Todo lo que arrastro... Mis pecados, mi dolor, mi pena... Son la carga que me hacen ser quien soy. No te preocupes. 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 Si voy a seguir adelante, dedicando mi vida a aquellos que amo, déjame asumir tu carga también. Hasta mis últimos días. Lai. Te lo prometo, Jill. Encontraremos la forma de escapar del destino. Y lograremos salvarnos. Para que algún día volvamos a contemplar la luna. Juntos. Y yo te prometo, Clive, que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Lo sé. Nunca pensé que una sonrisa pudiera hacerme tan feliz. Gracias, amigos. Sube. Solo iré al verlo. Tanca. Gracias.